saludos desde infocuba bienvenidos a una nueva edición de noticias muy buenos días a todos bienvenidos a una nueva edición de noticias soy alexander ponce esto es infocuba tv y comenzamos y quiero comenzar mostrándote una vez más como día a día cubanos recurren a la basura para poder vivir en su mayoría ancianos de la tercera edad en situación de calle sin libreta sin chequera en fin desamparados por el régimen donde está la revolución que te prometió que no te faltaría nada señor pregúntese por qué hay tantos carros patrulla en cuba y no hay ni ambulancia ni carro fúnebre mira ahora aquí como una mujer estuvo horas desmayada en plena calle y nunca apareció una ambulancia para llevarla al hospital se la tuvieron que llevar en un carro patrulla que es lo que más hay en cuba donde está la potencia médica en esto que yo no la veo pero no no aprovecha esta causa para pedirle que nos deje un like a usted no le cuesta nada pero gracias a su like. Muchos cubanos dentro de la isla van a poder ver este vídeo. ¿No les interesa si te mueres esperando una ambulancia para llegar al hospital? Si te mueres no les interesa tampoco que no haya carros fúnebres para trasladar el cuerpo. Y si no les interesa qué tú comes, menos les interesa con qué cocinas los alimentos. Mire ahora aquí la clase cola que están haciendo los cubanos para comprar gas y es que señores no nos engañemos hoy por hoy en La Habana casi nadie trabaja. Mire como los cubanos se la pasan en un parque pasando el tiempo. El que no está en un parque está en una cola y quién va a querer trabajar en un país donde el salario no te alcanza para comprar ni el arroz del mes. ¿Y qué queda para un país donde los jóvenes no quieren trabajar? Donde los graduados quieren ejercer su profesión fuera del país. Más miseria y más escasez. Veamos ahora aquí una entrevista que le hace la youtuber Ildina a un cubano revolucionario quien a pesar de ser una víctima del sistema de no tener trabajo ni comida ni dinero continúa defendiendo este sistema comunista nefasto. ¿Por qué usted no trabaja? Yo he caminado. Cuando te voy a irse al baño en plomero, un carpintero. Tengo mi balancen de todas. Pero no me quiere que voy a ir a mi trabajo. Esto está terrible. Esto está terrible. Esto está terrible. Yo no te encontré a mi padre. Yo soy Fidelita. No con padre, con madre. Yo no entiendo esto. Esto está terrible. Bueno, usted me está diciendo que es Fidelita, ¿verdad? Yo soy Fidelita. Entonces, ¿qué le ha dado a usted la Fidelidad Revolución? Bueno, mi padre no tiene cosas buenas. También tiene cosas buenas. Dígame la buena. Una que estudie. Usted pone la balanza, la buena y la mala. Una que estudie gratuitamente. Que estudie gratuitamente. Que nunca se dejó para estudiar. ¿Desde cuándo no come carne? Te voy a decir cómo es el lobo. Uuuu. Entonces, ¿se hace? Uuuu. No come carne. Entonces, ¿cómo está? Sigue siendo... Bueno, mira. Este es boñal. Yo soy obligado. No jodí que es más pena esto, que es un país como este. Eso lo he echado tanto. Porque hay gente que murieron en la sierra porque harían esta mierda. Bueno, y aún así siga agradeciendo. No aparece. Tú te enfermo y no vas a cumplir en el hospital. Porque hay que comprar la medicina en la calle que no tiene un bolito de la farmacia. Que no va bien. Y entonces, ¿sigue agradeciendo? Bueno, lo que voy a hacer es decir, no estoy en contra de la patria. Porque yo no me meto en lo que es político. Pero lo que estoy pasando, sí, me duele. Me duele. Porque no solamente por mí. Gracias, muchachos. Mira, mira aquella allá. No sé, aquí. Incluso usted me explico cómo ella va a vivir aquí. Ahorita no voy a comer. ¿Te fijas? De que la nieta mía te voy a ver sinceramente. ¿Tu nieta la está preguntando? ¿Qué es lo que es una vaca? Y mire, te voy a llevar al museo para que la vea porque no conoce lo que una vaca. Bueno, yo le voy a dar esa limita de carne para que pueda comer con su familia, con su esposa y con su nieta. Oye, algún día voy a comer algo con madre porque esto está de mal. Señores, y tipos como este son los que han hundido a Cuba en una total tristeza. Un país lleno de hambruna y escasez. Son los culpables de destrozar el futuro y los sueños de los jóvenes y los niños en Cuba. Mira ahora aquí para lo que ha quedado los carnavales en Colón. Sin alegría, sin diversión, sin cerveza y los precios de la comida por los cielos. Cuatrocientos pesos un arroz frío. ¡Ay! ¡Ay, ya me está doliendo ya! Dime algo sin palabras. Sin palabras, Dios mío, que parte el respeto de Jesucristo de Dios. ¡Ay, Colón! Los carnavales que había antes en Colón, caballero. Dicen que esto es carnaval. Se verán horrores, mi amigo. ¡Ay! Estamos perdidos. Ni una pipe cerveza ni dispensada. ¡Nada! Y en el día de ayer, un avión que cubre la ruta Habana-Florida tuvo que aterrizar de emergencia cuando de repente se incendió uno de sus motores. El avión que acababa de despegar tuvo que regresar al aeropuerto José Martí. Se están investigando las causas. Afortunadamente, no tuvimos que lamentar víctimas. Aquí les dejo imágenes de cómo se vivió el siniestro desde dentro del avión y luego de haber aterrizado. ¡Ay, niño! Seis amores, bella, niñoras son hermosas. ¡Soy el ataque, niños! ¡Alante! ¡Tranquilo, hey! ¡Soy el de acá! ¡Ven, Dios, soy del acá! ¡Soy el de acá! ¡Ven, Dios, es del acá! ¡Ay, duele, por favor, romperla! ¡Soy el de allá, no! Con esto vamos finalizando ya la transmisión correspondiente al día de hoy Y antes de despedirme le quiero pedir a todo el que nos está viendo por Facebook Que nos siga en nuestro canal de YouTube Infocuba TV Chao, nos vemos, bye bye